Por un beso me enamore Por todo lo que es un besito que es Un beso me enamore Yo sabía que ya estoy aquí Por un beso me enamore Por un beso me enamore Por un beso me enamore Yo sabía que estoy aquí Con mi pensatura Mueve tu cadera, mueve con su cura, mi rico, mi rico, con sabidura Te vuelves yo, ay, eh, eh, que estoy soñando con besar su piel La, 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 la La, 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 la La, 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 la De sus amigas ella busca el hombre especial No te preocupes chiquitita que ya te vio a jugar Mujeres bonitas, se rompían en mi codita Mujeres bonitas, se rompían en mi codita Sube el hombre, sube el hombre, sube el hombre Por un beso me enamoré de ti Solo tienes un besito de ti Un beso me enamoré de ti Me sabía que me tenía para ti Por un beso me enamoré de ti Solo tienes un besito de ti Un beso me enamoré de ti Ya sabe mi cariño estoy aquí con ti Te voy a hacer un beso Solo tienes un besito de ti Me enamoré de ti Ya sabe mi cariño estoy aquí con ti Salvevolution.es Salvevolution.es